¡Hola cocos! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a un vídeo de mi canal Y he jugado fuera de cámaras para llegar hasta aquí Estamos en las cavernas Magmur Conseguimos en la última el traje gravitatorio Ya podemos hacer lo que queramos por el agua He de decirlo Y nada, pues eso, para evitaros el mal trago de venir hasta aquí Pues dije, llego hasta allí fuera de cámaras y ya está Así que nada Ya estamos aquí otra vez en las cavernas Magmur Escuchar esa pedazo de música A mí me trastoca Vale, vamos a usar el rayo y vamos a pasar de todos Nos vamos a venir por aquí, vamos a abrir Y hoy vamos a visitar un lugar muy especial Vamos a volver a la fragata pirata Como ya sabéis, la fragata pirata Reventó Y se cayó a tallón cuarto Aterrizó en tallón cuarto Entonces vamos a ir a verla Nada, ya sabéis, estos bichos son ofensivos El rayo de plasma, creo que se llama Se esconde aquí en Magmur Y algún día lo cogeremos Primero necesitamos el rayo enganche Vamos a la fragata pirata A donde aterrizó Vamos hasta allá Este capítulo va a ser solo para ir Porque si no es mucha tela Bueno, hace en un comentario Me preguntaste en Magro que si el final estaba cerca Final is coming Y sí El final de Metroid Prime Está casi cerca Mirad la morfosfera Qué guapa con el traje gravitatorio Está tremendísima Y la verdad es que estoy un poco triste Porque claro, ya Se acabará dentro de poco Metroid Prime Pero no pasa nada Seguiremos con los Let's Plays en el canal Sabéis, el siguiente será Josie Wall y Wall Pero como hay series que solo subo Un capítulo a la semana Pues empezaré a subir Por ejemplo Delay no Zelda Mayoras Max Solo subo un capítulo a la semana Y cuando terminemos Metroid Subiré Casi todos los días Volvemos a la superficie de tallón Sabéis que este juego es Ida vuelta, ida vuelta Ahora vas Ahora la llevas En el único momento que tiene Samus Tranquila Madre mía Estamos a punto de pillarlo A Metal Riley Tranquilos Hasta la visera es azul ahora Está muy chulo el traje De decir, está chulo Y nada Ya sabéis Aquí vamos pasando de los bichitos Seguimos en adelante La verdad es que ahora podemos hacer Muchísimas más cosas Una vez que tengamos las armas Antes de ir a Metal Riley Podemos Explorarlo Pues prácticamente todo Y cogerlo todo Una vez que tengamos todas las armas Va a ser muy fácil el juego De hecho Metroid No es uno de los juegos más fáciles Si lo comparamos con la saga Delay no Zelda Por ejemplo Metroid es más difícil Que pasarte un Delay no Zelda Pero bueno Seguimos Por ahí no Vamos a nuestra nave Perdonad por la tos Si vamos a A lo que sería nuestra nave Donde está La superficie Tiene un cuarto Y vamos a pasar por un lugar En el que pasamos hace muy poco Hostia Me he confundido Ah vale Por aquí Es que como ya siempre digo Vosotros lo veis perfecto Pero yo en la capturadora Lo veo horrible Horrible De verdad De verdad os lo digo No Lo veo muy mal Nos vamos a meter por aquí Si me deja claro Vale Nos vamos a venir aquí Que aquí estuvimos En el capítulo anterior A ver Por ahí Es por aquí Por donde se pasa Si es por aquí Vale Se pasa por ahí de abajo Ahora venimos aquí Ya os acordáis ¿No? De lo que estamos haciendo Maldito pirata Bueno pues aquí está La fragata pirata Misteriosamente Pues está aquí Se estrelló Eso es la fragata pirata ¿La veis? Eso es la fragata pirata Estrellada Y vamos a conseguir Una mejora de misiles Que la he visto Ábreme la boquita Ábrela Mirad Está ahí Con el traje gravitatorio Y el doble salto Saltamos y cogemos La misión O sea La misión La expansión Ya tenemos 70 misilacos ¿Eh? Yo cuando me pasé Por primera vez Metroid Prime No tenía Tantos O sea O sea Os lo tengo que decir Hola Aquí había algo Abre Es por aquí 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 Pasamos por aquí Tenemos que pasar A la fragata Y esto Vale Vale No me acordáis Fuera la cámara Fuera la cámara Fuera la otra cámara Fuera la otra cámara Fuera la otra cámara Vale Perfecto Ábrete Sésamo Vale Lo que os estaba diciendo Hay que buscar Le damos luz Y ya podemos pasar Va a ser así A partir de ahora Aquí En la fragata pirata Tenemos que ir haciendo eso O sea Buscando Abriendo Buscando Abriendo Y vamos a hacer Solamente eso Bueno están los bichos Bah Pasando de ellos Vale Con el traje climático Ahora mismo podemos Joder con el traje climático La que traigo Gravitatorio Gravitatorio Madre mía Vaya tela Vamos a mirar el mapa Vale Porque tengo que ir ahí enfrente Hay piratas Vale Hay que dar luz Lo que os estoy diciendo Todo el rato Nada Samus se ve súper reflejada Muérete ya Hombre Vale Vale Nos equipamos el visor Mirad Da luz Seguimos Mirad Ahí está el siguiente punto Seguimos dando luz Nos queda algún punto Sí Mira allá abajo hay más Vamos Uno ahí Hay más puntos No creo que ya Veis para porque no veo nada O sea Lo que es cero Pues eso Veis Estamos debajo del agua Daos cuenta que si no tuviéramos el traje Ahora mismo No podríamos hacer nada Está todo dado Sí está todo accionado Está todo accionadísimo Así que Tenemos que ir allí Tenemos que ir aquí Vale Cucos Perdonar Vámonos por aquí Oh Buena Cucos Nada Un fallo técnico Pues lo tiene cualquiera Pero podemos subir rápidamente otra vez No es el problema Vale Aquí ahora Vale Según el mapa Allí Vale Estamos aquí Y ahora vamos para allá Hola No he llegado Vale Por aquí Vale Estoy muy espeso en esta parte Y es normal Me falta una What the fuck ¿Cuál me falta? Si no veo ninguna más Madre mía Seguro que está arriba Y como me he tirado sin mirar Porque yo Soy así de listo Wow Putada otra vez Venga va Cucos Tranquilidad Vamos A hacerlo despacito Y bien Ahora mismo estoy fallando Ay Nos venimos aquí Ahí va Es que hoy estoy espeso Estoy bastante espeso Pero no pasa nada Vamos a ver Aquí Vale De aquí a aquí Tranquilidad otra vez De aquí a aquí Vale No nos vamos a ir para allá Pero si nos vamos a ir para acá De aquí a aquí Vale Aquí Aquí Es que las plataformas Son súper pequeñas Vale Aquí 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 Vale No veo Vale 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 Ahí Vale Pues es posible que me haya dejado alguna Y que me esté jodiendo Toda mi vida Ah Maldita Venga hasta luego He tenido suerte Vale Nada Nada No veo nada O sea Pero nada Nada A ver Yo creo que aquí arriba No hay ninguna Pero ya que estamos Nada Madre mía De nuevo pitor Está ahora mismo Tiene que faltar una Por aquí abajo Seguro O allí en la puerta A lo mejor ¿Qué te piensas? Madre mía Ay Vamos por aquí Me estoy empezando a preocupar ya A ver Que piense Se me va a ir todo el capítulo aquí A ver Vamos a ver Si están accionados Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está esa maldita puerta? O sea, no veo nada Eh, hola A veces me desespera este juego O sea, a veces no me gusta grabar En las consolas de antes Porque se ve muy, muy mal O sea Vosotros lo veis perfecto Y yo lo veo como el culo Pero como el culo Entonces, pues, eso Sinceramente, pues, no me gusta No me gusta porque Me llamáis manco Y sí soy manco, pero Claro Aquí estaba Bueno, vamos a darle Venga, va Vamos que nos vamos Mira, además Creo que es la estación de guardado Sí, y me viene al pelo Porque voy a dejarlo aquí Voy a dejarlo aquí Sí Tardado mucho en encontrar Esa maldita Maldita cosa Eh, nada Cucos, pues eso Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Es así Like, comentar, favoritos Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!